Eso, no dejes que nadie te robe la alegría, porque la felicidad no se encuentra en todas partes, la riqueza no compra la felicidad, por eso estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Oh Gloria, por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre en Cristo Jesús La felicidad no se encuentra en la esquina Permite que tu vida sea una fiesta Una fiesta de alegría, una fiesta de emoción Una fiesta todos los días No permitas que esos envidiosos Te quiten la paz o te roben la paz Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Oh Gloria a Dios, por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, yo canto Gloria a Dios Por eso canto, yo canto Aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Momento de sabiduría Gracias por ver el video Gracias por ver el video